El núcleo de la Tierra se ha frenado. Quizá te has levantado leyendo un montón de titulares como estos. O quizás es la primera vez que lo oyes. Sea como fuere, en el vídeo de hoy te voy a explicar qué está pasando, qué implicaciones tiene todo esto en tu día a día realmente y, sobre todo, por qué no es tan alarmista como suena. Así que, ¡vamos con ello! Muy buenas, Ataqueros. Yo soy Ángela Blanco y, para empezar el vídeo, vamos a repasar cómo son las capas internas de la Tierra para poder entenderlo todo mucho más fácil. Como ves, por un lado tenemos el núcleo, que se divide en interno y externo. Y, por otro lado, está el manto, que también se divide en manto inferior y superior. Y luego ya estaría la corteza terrestre, que mide apenas unos 40 kilómetros de espesor. Pues bien, lo que quizá tú no sabías es que el núcleo interno está girando dentro de ese núcleo externo que está formado por hierro fundido y otro tipo de metales. Y, precisamente, que el núcleo interno esté girando funciona como una dinamo y es lo que da a la Tierra un campo magnético y la posibilidad de que haya vida. Vale, pues ya con esto yo creo que podemos acabar la clase de conocimiento en medio. Entonces, ¿qué está pasando? Pues lo que pasa, pero no es que pase ahora, sino que pasa de siempre, es que el núcleo interno y la corteza no giran a la misma velocidad. Si lo piensas, es lógico, porque la corteza terrestre se ve influida por diversos factores, como pueden ser la marea, el viento o la luna. Ya en 1996, Xia Dong Song, que es este señor de aquí, empezó a comprobar que el núcleo se movía más rápido que la corteza terrestre. Pero tampoco te creas que mucho más. Lo justo para que en 900 años el núcleo interno haya dado una vuelta más que la corteza. Como ves, es ínfimo. Esto lo que significa es que ahora mismo los días no duran exactamente, exactamente 24 horas. Y la tendencia en estas últimas décadas es que poco a poco los días siguen haciendo un pelín más largos. Pero como digo, sataqueros es solamente un pelín, es decir, la diferencia es mínima. ¿Por qué? Pues porque los factores que antes mencionábamos, es decir, el viento, las mareas y la luna, van frenando un poco la corteza. O eso sucedía hasta ahora, y es por esto por lo que se ha armado tanto revuelo. Desde hace unos pocos años, los científicos han empezado a observar que los días se hacían un poquito más cortos y no sabían por qué. Ahora, un estudio publicado por Nature Geoscience da una posible explicación. Y es que, según ellos, puede que el núcleo interno de la Tierra se esté frenando. E incluso dicen que puede que esté girando en la dirección contraria. Como te puedes imaginar, estudiar cómo se mueve el núcleo interno es una cosa bastante complicada, porque no lo vemos y no se puede acceder a él. Para que te hagas una idea, lo más profundo que se ha conseguido llegar es a 12 kilómetros de profundidad. Y si tienes en cuenta que el núcleo interno está a más de 5.000 kilómetros de profundidad, pues la cosa se complica. Entonces, para hacer estos estudios, lo hacen vía terremotos. Pero lo más importante de este vídeo no es que hayamos recordado cuántas son las capas de la Tierra o que entiendas qué pasa si se frena el núcleo interno de la Tierra. Lo más importante que te tienes que llevar de aquí es que no pasa nada. En caso de que sea cierto que el núcleo interno se esté frenando o esté cambiando de dirección, no pasa nada, no va a tener implicaciones importantes en tu día a día. ¿Puede que los días estén haciendo un pelín más cortos? Pues puede que sí, pero es tan ínfimo que es que no se va a notar. Así que nada, sataqueros, si tienes algún amigo o familiar que se ha quedado un poco preocupado por la noticia o que está un poco así en modo alarmista, compártelo este vídeo para que respire tranquilo. Y dicho esto, ya sabéis que si tenéis cualquier duda de cualquier fenómeno científico o de cualquier otra cosa que queréis que hagamos un vídeo, nos lo podéis dejar en los comentarios porque nosotros somos todo oídos. Y ahora sí, dicho esto, yo me despido y nos vemos muy pronto en un próximo vídeo.